¿Qué tal? Muy buenas noches desde la frontera en McAllen, Texas. Esta semana recorremos ciudades de la frontera aquí en el estado de Texas, que colinda con cuatro estados mexicanos. Son más de 1.200 millas de frontera común de las casi 2.000 que dividen a Estados Unidos de su vecino al sur. Entre los temas a tratar, la seguridad fronteriza. Vigilar la frontera ya cuesta miles de millones de dólares y gran parte en actividades y equipos que no necesariamente cumplen la función pretendida. La cifra aumentará considerablemente si es que se aprueba en el Congreso un plan adherido a la reforma migratoria. Gerardo Reyes, de Univisión Investiga, viajó a la frontera en Nuevo México para mostrarnos cómo funciona la vigilancia y cómo se derrocha dinero en ella. Veamos. El puesto fronterizo de Antelope Wells está situado en una desolada región del sur de Nuevo México. La población más cercana está abandonada hace 10 años y no más de 10 vehículos pasan al día desde México después de recorrer 14 kilómetros de carretera destapada. Pero todo esto no fue inconveniente para que el gobierno federal se gastara más de 13 millones de dólares en la construcción e instalación de equipos como detectores de armas de destrucción masiva. La cosa importante es que por qué estamos gastando tanto dinero en este tipo de edificio cuando es un puerto de entrada menos usado en los Estados Unidos. Como Barry, hay muchos que coinciden que el derroche de dinero en este puerto de entrada es sólo un adelanto de lo que sucederá si se aprueba en el Congreso el paquete de seguridad fronteriza que se pretende agregar a la reforma migratoria. Están construyendo estos nuevos edificios, están triplicando el número de agentes en estos edificios, a pesar de que el flujo de migrantes está disminuyendo dramáticamente. Los gastos previstos para esta ofensiva de seguridad suman 47 mil millones de dólares. La propuesta legislativa incluye la adquisición de aviones no tripulados o drones, también la construcción de por lo menos 700 millas de muro adicional y la contratación de 17 mil agentes de la patrulla fronteriza. El proyecto de reforma se limitaba a resolver el problema de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Pero los senadores Paul Corker y John Heaven agregaron una enmienda que incluye además equipos de vigilancia, radares y helicópteros. Lo que el pueblo americano ha pedido es que si aprobamos un proyecto de ley de inmigración, hagamos todo lo posible para garantizar que hemos asegurado la frontera. Para el representante a la Cámara de El Paso, Texas, Beto O'Rourke, la propuesta de militarizar la frontera está basada en una manipulación política. Yo pienso que hicieron esta enmienda para ganar 5, 6, 8 votos en el Senado, en el Capitolio, en Washington, D.C. Es muy fácil jugar con el miedo que los miembros del Senado o del Congreso tienen de México. Los mexicanos quieren venir aquí para tomar nuestros trabajos y empleos. La idea de duplicar el número de patrulleros tiene preocupado al propio sindicato de la patrulla fronteriza. La realidad es que no necesitamos 20 mil agentes más. La agencia ni siquiera puede costear los agentes que tiene. No tenemos la infraestructura para mantenernos. Le preguntamos por algunas instalaciones que se construirán, como por ejemplo las torres de vigilancia. Pienso que las torres fijas son un desperdicio de dinero. La estación se puso en funcionamiento cuatro años después de que se iniciaron las obras debido a problemas técnicos y son tan pocos los visitantes que el día de su inauguración el equipo de Univision fue el primero en pasar. Un acontecimiento que los agentes celebraron con fotografías. Desde Nuevo México, Gerardo Reyes, Univision.